La Navidad es una celebración que tiene muchos significados y tradiciones. Para algunos es una fiesta religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Para otros es una ocasión para compartir con la familia y los amigos, intercambiar regalos y disfrutar de la comida y la música. La Navidad también tiene una dimensión histórica y cultural que se refleja en las costumbres y símbolos de cada país y región. Según algunos estudios, la fecha del 25 de diciembre no coincide con el día real en que nació Jesús, sino que fue elegida por la Iglesia Católica en el siglo IV para reemplazar las fiestas paganas que se celebraban en el Imperio Romano en honor al Dios Saturno y al solsticio de invierno. Estas fiestas llamadas Saturnales eran muy populares y se caracterizaban por el intercambio de regalos, las comidas abundantes y el desenfreno. La Iglesia buscaba así cristianizar una celebración que ya estaba arraigada en la sociedad. La historia de la Navidad nos muestra cómo se ha ido incorporando elementos de diferentes culturas y épocas a esta fiesta, que hoy en día tiene un gran impacto económico y social. Conocer la historia nos ayuda a entender mejor el presente y a valorar nuestra identidad como personas. Esto es Historiadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!